¿Qué es la convocatoria de la Comunidad Autónoma Canaria? Una exigencia que nos gustaría que fuera entendida, una exigencia evidentemente democrática, pero que sea entendida porque es la única manera en la que podemos conseguir que los presupuestos de Canarias para Lanzarote en el próximo ejercicio presupuestario no discriminen aún más a Lanzarote. Pero además, a la vista, y como explicará mi compañero Manuel Fajardo, a la vista de las enmiendas presentadas por coalición y por Partido Popular, la única manera de que no se quiebre el reparto interinsular del presupuesto del Gobierno de Canarias es aceptando esas enmiendas que presenta el Partido Socialista y que tratan de corregir ese déficit inversor, no sólo con Lanzarote, sino particularmente con algunos de los municipios de Lanzarote. Es un lugar nada más que hacemos a la responsabilidad para con Lanzarote. Hemos solicitado el veto, hemos solicitado que nos respalden la enmienda a la totalidad. Ahora solicitamos que nos respalden las enmiendas por ese doble motivo que les decía, de corregir el desfase presupuestario y además de corregir el nuevo desfase que aparece con sus enmiendas, dejando totalmente ausentes de los presupuestos del Gobierno de Canarias algunos de los municipios lanzaroteños. Miren, queremos trasladarle que es la hora de la responsabilidad. Es la hora de mostrar con la mano levantada en el Parlamento que lo que se dice en Lanzarote para consumo de la prensa y de los ciudadanos es cierto y se respalda donde corresponde, en el Parlamento. Durante estos días hemos visto repartir panfletos, durante estos días hemos oído cuña de radio, durante estos días hemos oído declaraciones reimbombantes de distintos representantes públicos, de distintos representantes y responsables de fuerzas políticas, hasta llegar al esperpento que se produce en la última sesión, en el Pleno Extraordinario del Cabildo, donde se trata de justificar la discriminación que sufre Lanzarote con un supuesto déficit inversor por parte del Estado. El cinismo al que hay que llegar para decir que Lanzarote reside en menos que otras islas, porque no se está de acuerdo con los presupuestos del Estado, que fueron votados además por coalición canaria, no tiene ningún tipo de justificación. La situación de partida y de la que dimos cuenta en la primera rueda de prensa es que el proyecto de presupuesto del gobierno de Canarias era totalmente discriminatorio con respecto a esta isla. Y a partir de esa rueda de prensa, recordarán ustedes que se han producido determinadas declaraciones institucionales en determinadas instituciones, ha habido partidos, como bien ha dicho Carlos Pino, que incluso han repartido folletos en Arrecife como una especie de tarta donde demostraban, intentaban hacer demostrar que efectivamente se producía el hecho cierto de esa discriminación. Ha venido incluso el propio presidente del gobierno de Canarias a la isla a reunirse con el presidente de Canarias, que no con los alcaldes, incluso ha venido a la toma de posesión de un concejal en el ayuntamiento de Teguise, luego hablaré de Teguise, porque Teguise en los presupuestos generales de la comunidad autónoma no existe. Y todo esto ha dado lugar a la presentación de las enmiendas que ustedes ya conocerán, porque así las han hecho públicas, por lo menos del Partido Popular. Yo no sé si la Comisión Canaria, no me consta que la Comisión Canaria haya explicitado tal vez el contenido de sus enmiendas. Siento que se han presentado enmiendas por parte de la Comisión Canaria y del Partido Popular, enmiendas que vienen a recoger prácticamente lo que don Paulino Rivero dijo en la visita que hizo al presidente del Cabildo, y donde desgranó una serie de inversiones, y además cuantificó en que iba a haber un incremento de las partidas para Anzalota entre 25 y 30 millones de pesetas. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Fue a lo que se comprometió en esa primera rueda de prensa. Nos reunimos con todos los alcaldes, no nos pudimos reunir con el presidente del Cabildo, porque según su gabinete tenía la agenda muy ocupada, nuestro deseo de haber sido reunirnos con él, y después de habernos reunido con todas las personas que nosotros entendíamos que debíamos reunirnos, y haber consultado con nuestros grupos de concejales en los diferentes ayuntamientos, y con nuestro grupo en el Cabildo, hemos presentado las enmiendas que, por cierto, todas las enmiendas del Partido Socialista con respecto a la isla de Anzalota, han sido calificadas, o sea, han pasado el filtro de la primera comisión de los presupuestos del Gobierno de Canarias. Coincido con Carlos en que las enmiendas del Partido Popular y la coalición canaria no solamente ahondan en ese desequilibrio, sin que baste de relaciones cara a la galería, como que no colman las aspiraciones de Anzalota, pero bueno, mitigan de alguna manera el trato discriminatorio, y otro tipo de relaciones de las que ustedes tienen ya perfecto conocimiento. Las enmiendas del Partido Socialista vienen a ser complementarias a las del Partido Popular y de la coalición canaria, porque ya conocíamos, a través de don Pablo Rivero, dónde iban a ir las inversiones, porque así lo explicitó él mismo, y nuestras enmiendas, la aprobación de nuestras enmiendas, yo entiendo que, de alguna manera, vienen a corregir el desequilibrio desde el punto de vista autonómico y corregir también el desequilibrio desde el punto de vista municipal, intermunicipal de la isla. Les explico. Miren, en las enmiendas de coalición canaria y del PP que están publicadas en el Bordino Oficial de la Policia y que ustedes conocen perfectamente, Tinajo, cero. Yaisa, cero. San Bartolomé, cero. Teguise, cero. Arrecife, la estado de ida a don Cándido Guerriera, como le sentó las enmiendas parciales de su propio partido, y en Tinajo, también, aunque se reconocen una serie de enmiendas, no se contemplan determinadas actuaciones que nosotros creemos de toda importancia. Nosotros le preguntamos al alcalde de Tinajo, ¿es necesario un centro de salud para Tinajo? Sí o no. Y no me escudo solamente en hechos que ocurrieron antes de ayer, sino en hechos que han pasado con anterioridad. ¿Es necesario para Yaisa un instituto para Playa Blanca? Sí. ¿Es necesario para San Bartolomé la ampliación del centro de salud de Playa Onda? Sí. ¿Es necesario para Teguise un centro de salud en Costa Teguise? Sí. Nosotros entendemos que sí. En Arrecife es necesario, muchas de las enmiendas que nos presentó el alcalde de Arrecife, nosotros entendemos que sí. En Arria, reconozco que hemos presentado enmiendas, porque el propio alcalde de Arria ya dijo públicamente que la tenía pactada con los Paulino Olivero. Y en TIA, nosotros creemos que es necesario en una escuela infantil en TIA. La cuantía de nuestras enmiendas asciende a 15.019.397,70 euros. Si ustedes suman la cuantía de las enmiendas de Coalición Canaria y el Partido Popular a la cuantía de nuestras enmiendas, podrán ver cómo esa suma da lugar a que superemos el presupuesto del año 2009. O sea, que efectivamente se corrige el presupuesto, el desequilibrio autonómico y el desequilibrio intermunicipal. Porque nosotros, en nuestras enmiendas, sí contemplamos TIA, sí contemplamos Yaisa, sí contemplamos San Bartolomé, sí contemplamos Teguise, sí contemplamos Arrecife. Sin embargo, en las enmiendas del Partido Popular y de Coalición Canaria, esos municipios no existen en esas enmiendas. Vuelvo a repetir, las enmiendas, la aprobación de nuestras enmiendas con respecto, con la suma de las enmiendas de Coalición Canaria, corregirían no solamente el equilibrio autonómico, sino corregirían el equilibrio interpinsular, intermunicipal. Bien, mi pregunta es, y es la que quiero trasladar a los alcaldes que pueden examinar las enmiendas y que, por cierto, están callados y al presidente del Cabildo. ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer para evitar que al final quede la sensación nuevamente de que se ha cometido una pantomima con las enmiendas parciales que han presentado? Mi pregunta a Cándido Reguera es, muy bien, no, Cándido, usted ha expresado públicamente su desacuerdo con las enmiendas parciales que han presentado su propio partido y Coalición Canaria. Y mi pregunta es, ¿por qué no convocan pleno extraordinario para instar a los parlamentarios de Coalición Canaria y el PP que apoyen las enmiendas del Partido Socialista o, en el supuesto de que no lo hagan, o, 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 como de forma alternativa vete en los presupuestos? Mi pregunta al alcalde de Tinajo es, ¿se necesita un centro de salud en Tinajo que él mismo nos ha pedido? Sí, no se lo han contemplado, no se lo han contemplado, ¿por qué no solicita el mismo freno extraordinario para mostrar su sorpresa? Igual que en Teguise, en Teguise ha quedado cero en las enmiendas del Partido, de la División Canaria y del Partido Popular. No hablamos nosotros porque no hace el alcalde de Teguise exactamente lo mismo. En el Ayuntamiento de San Bartolomé ya se produjo esa declaración institucional. En definitiva, don Cándido Reguera por ejemplo, lo que no puede hacer es cogerse un berlin y decir que va a cerrar cuatro centros de educación y hacer pagar a los padres y a los alumnos de esos centros la ineptitud, la ineficacia y la falta de compromiso de sus parlamentarios con la isla de Lanzarote y con el municipio de Arrecife. Ni más ni menos. Nosotros tenemos recogido de las 31 enmiendas o posibles enmiendas que no encargó el Ayuntamiento de Arrecife más de un 75% y ahora las podrán ver ustedes, están publicadas en el corte de oficina, pero tenemos un documento por si lo quieren examinar. tienen tres oportunidades, tres, no una, tres oportunidades, coalición Canarias y el Partido Popular para demostrar que no están haciendo la misma pantonima que los años anteriores. Mañana se reúne la ponencia en el Parlamento de Canarias donde se va a tratar cuáles enmiendas pasen, pasan a comisión o no, o sea, cuáles se aceptan o no. Nosotros esperamos que mañana los parlamentarios de coalición Canarias apoyen las enmiendas del Partido Socialista. Si así no fuera, tienen una segunda oportunidad que en la próxima semana hay una remisión de presupuesto en el Parlamento de Canarias donde se volverá a tratar las enmiendas del Partido Socialista. Segunda oportunidad para votar que sí y la última oportunidad la tienen en el pleno del día 21 y 22 de diciembre. Como bien me ha dicho Barra Espín, me gustaría y me gustaría ver cuando levanten la mano o a lo mejor lo tengan que hacer in bochi para votar a favor o en contra de las enmiendas del Partido Socialista. Estamos ante una situación que creemos que es de justicia. Estamos ante una situación donde le hemos pedido a los parlamentarios de Coalición Canaria y del Partido Popular que de alguna manera aquí lo que tiene que haber es una unidad de acción en beneficio del interés general de todos los lanzaroteños y todas las lanzaroteñas de todos los que vivamos en esta isla dejando aparte los intereses partidistas y que ya está bien de que se plieguen los intereses de sus jefes en Tenerife o en Gran Canaria del señor Soria y del señor Levero que son los máximos responsables de que vuelva a ocurrir año tras año esta discriminación con la isla de Lanzarote. No más a la pantomima no más a lo que muchos han calificado como indecencia. Hay que pasar de las palabras a los hechos y la única forma de demostrar que se está con el interés general de Lanzarote es aprobando las enmiendas del Partido Socialista que todas están justificadas que todas tienen sobre todo un marcado carácter social máxime en la época en la que nos encontramos y desde luego no voy a hacer un análisis de las enmiendas de la infusión canaria del PP ustedes pueden ver pero hay una pequeña pincelada de los 26 millones de euros que ellos presentan como enmiendas 10 solamente van para expropiaciones para terreno para el convenio de carretera Estado-Canario 10 para expropiaciones que no es inversión para expropiación y quería terminar solamente para no avanzarles porque también el Partido Socialista no solamente se circunclude la cantidad que les acabo de decir como beneficiario para la isla Lanzarote es que también tenemos enmiendas generales a los presupuestos del gobierno de Canarias que son importantísimas para Lanzarote por ejemplo tenemos más de 20 millones de euros contentados para un plan de empleo del cual Lanzarote se beneficiaría tenemos contentados más de 7 millones para educación para sustituciones de aquellos profesores que tienen que sustituir a aquellos que sean de baja para evitar las situaciones que se están dando de que para sustituir a un profesor o en San Juan a sustituir a cualquier personal sanitario pues están a lo mejor un mes y medio o dos meses para poder sustituirlos tenemos enmiendas también para servicios sociales de más de 2 millones de euros y además tenemos una enmienda muy importante que tiene que ver con cabildos y ayuntamientos que es tratar de oxigenar las altas públicas de cabildos y ayuntamientos permitiéndoles que puedan de alguna manera gastar mediante el cambio de la ley del fondo de financiación lo que posibilitará sustitución en gastos corrientes en una serie de partidas que ahora solamente se podrían estar limitados a gastos de capital son muchísimas las enmiendas que hemos presentado en total son 142 millones de euros al presupuesto y vuelvo a repetir no solamente la cantidad que les acabo de dar sin cumplir a Lanzarote sino que habría que aumentarlas con todas esas enmiendas generales que nos revertirían también o revertirían en beneficio de Lanzarote de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en esta isla perdonen quizás el tono que es un poco de indignación porque yo siempre conservé la esperanza de que este año por lo menos ya que don Paulino Rivero prácticamente tiene su segunda residencia en Lanzarote y que viene por aquí prácticamente todos los fines de semana y estará esta tarde aquí para inaugurar un banco de alimentos fuera más sensible pero veo que estamos ante el mismo par y fe de los años anteriores y desde luego nosotros no nos vamos a callar ni ahora ni el 21 ni el 22 de diciembre ni aunque pase no nos va a ablandar el corazón las navidades sino que seguiremos insistiendo en que los parlamentarios del Partido Popular y Coalición Canaria elegidos por la circunción de Lanzarote tienen el deber moral y ético de apoyar las enmiendas del Partido Socialista lo demás es un canto o un brindis al sol para intentar quedar bien ante la ciudadanía que pase el mes de diciembre y todo el mundo se vuelva a olvidar de esta isla y Máxime siendo la isla donde más paro hay y donde una de las islas donde más necesidades está pasando la ciudadanía que habita en ella la persona que más busca titulares en esta isla y más fotografiado en esta isla es el alcalde de Arrecife con diferencia yo lo digo debido a don Cándido Reguera al igual que él me lo ha agradecido personalmente porque ha sido el Partido Socialista quien ha contemplado las enmiendas de Arrecife si usted quita la circunvalación de Arrecife quedan cuatro o cinco obritas que tienen que ver con la renovación de la Casa Cabildo la renovación del almacén pero de lo que él aprobó en pleno no hay nada entonces ahora es cero cero y lo que le digo es que en vez de pagarle o hacerle pagar su indignación a los padres profesores y alumnos de los colegios que dice que va a cerrar que su indignación la vuelque con sus parlamentarios que solo nos hicieron con tu canción el presupuesto y que es lo que debe de hacer yo lo digo que es lo que no se lo exijo pero si tiene algo de vergüenza política que a las alturas que estamos yo ya lo dudo debería de haber convocado un pleno extraordinario para mostrar su disconformidad con las enmiendas presentadas por su partido si se es coherente si se es coherente hacerlo así y en ese pleno con un único punto del orden del día ya que le gusta tanto los plenos extraordinarios es un punto del orden del día mostrar la disconformidad y solicitar a los parlamentarios de condición canaria y del PP que apoyen las enmiendas del partido socialista o si no suficientemente que lo vete que él considera que esa es una medida de carácter simbólico pues mire usted es su consideración pero mire el veto es uno de los fundamentos en los que se en los que se asienta el famoso principio de la triple paridad es de las pocas fórmulas que establece el estatuto de autonomía para que una isla pueda expresar el rechazo ante la política económica de un gobierno que él quiere quedar bien con su gente problema de él en mayo del 2011 la gente sabrá que un alcalde de Arecife presentó a sus parlamentarios a los cuales llamó precisamente una hora antes de que se reunieran con nosotros yo lo había avisado previamente para sacarse la fotito presentó unas enmiendas y no le hicieron ni caso claro uno se llega a plantear poco lo quieren y lo del alcalde de Tinajo no tiene nombre porque el alcalde de Tinajo que yo sepa aún sigue siendo el presidente de la coalición canaria en Lanzaroto bueno que yo sepa que no le hayan incluido ninguna enmienda o por ejemplo el centro de salud de Tinajo que lleva reclamando el alcalde de Tinajo muchísimos años que sea el partido socialista el que tenga que recoger su aspiración y la plame en un documento y los de él si te veo o no me acuerdo todavía estoy esperando la reacción de don Jesús Maquín que está es verdad que está ocupado en otros menesteres la reacción